Y si te dicen que me vieron por ahí Recuerda que tú me conociste así Y si cositas malas te hablan de mí Te lo aseguro que yo sí fui Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh Qué guapa, eh, 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 ven, vamos Yo era un pelo mujerero Pero yo te vi, dime de mí Tú eres la cura que te ofrece a mí Déjate ver, déjate ver Que yo sé que tú quieres Así que déjate ver Déjate ver, déjate ver La pasé bien Muy bien A la tibela estoy mejor Que te vaya bien En tu camino Yo tengo que abrazar Dos cervecitas Un coco loco Un baretico Y nos fuimos a los locos Pégate un poco Que esto es ahogo Con esa hoquita Me gana el baloto Dos cervecitas Un coco loco Esta noche soy tuya Tuya Solo esta noche eres mía Mía Sin remedio ni cura Uh, ah Estamos dos locitos Yeah Te regalo un atardecer Quizás no hoy Pero mañana ¿Qué vas a hacer? Ah Pa' que me cu Pa' que me cure Pa' que me ponga una dosis en la pared Ven pa' que me cu Pa' que me cure Y me examines justo donde no se ve Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había olvidado Dale, Cecilia, ven bailar conmigo Que tus atardes héroes rojos Son el delirio de mis ojos Cecilia Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Yo no puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tal Me puede quedar en tus manos mi suerte Y aunque me duele Soy tu maniquí Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Dármelas de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad No me voy contigo a matar No me desalo, ¿pa' dónde vas? ¿pa' dónde vas? No, 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 no Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Cuando tú me besas No me hace falta nada Cuando estoy contigo Yo estoy contento La loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Hace tiempo no he pensado en ti ¿Por qué? ¿Por qué?